Bueno y por cierto, para analizar más a fondo este tema y en particular la postura del partido ARENA a quien el gobierno de El Salvador responsabilizará por no alcanzar los votos necesarios en el Parlamento para que le fuera aprobada la emisión de bonos de deuda para pagar sus compromisos contamos vía telefónica ahora con Mauricio Interiana, él es presidente del partido ARENA Bienvenido, señor Mauricio Muchas gracias, un gusto estar escuchándolos y aquí estamos a sus órdenes Estábamos viendo entonces en principio cómo está en estos momentos afectándose El Salvador producto de esta declaración de impago por parte del gobierno en su país Bueno primero, por supuesto hay muchas preocupaciones, primera vez en nuestra historia y en nuestra historia democrática reciente que un gobierno decide faltar de una manera tan grave el pago de una obligación Ya veníamos con varios meses de impagos a proveedores, impagos en otras obligaciones del gobierno pero ahora que ya es una obligación crediticia y que específicamente es una obligación a los dueños de los fondos de pensiones aquí de El Salvador, esto pues hace que esta situación sea más grave Señor Mauricio, usted en estos momentos, cómo ven la percepción que tiene el ciudadano común los afectados en principio, los jubilados de esta declaratoria de impago Bueno lamentablemente es algo que se ha venido construyendo y que nos ha venido afectando desde hace algunos años El gobierno en curso, que es el gobierno del FMLN, que son ocho años ya que llevan gobernando el país lamentablemente han optado por incrementar de una manera sustancial el gasto público especialmente en el tema de remuneraciones donde en un país donde hay tantas prioridades, ellos han optado por crecer la maquinaria pública y eso ha llegado a tal punto donde se han tenido que endeudar muchísimos en años anteriores y ahora se ven con estos problemas La posición que hemos tenido desde hace ya algunos meses es pedir a un gobierno que revise el nivel de gastos para que puedan cumplir las obligaciones y las prioridades que se tienen Señor Interior, estaba viendo también la prensa de El Salvador El Salvador dice que hay un señalamiento hacia el partido Arena porque han saboteado los intentos del gobierno de evitar este impago ¿Por qué está en estos momentos presentándose esta denuncia en contra del partido que usted representa? Nosotros lo hemos mantenido en esta posición desde hace algún tiempo pidiéndole a un gobierno que reduzca sus gastos para poder cumplir con estas obligaciones Lo otro que es importante es que en este caso, este impago que como bien menciona en la nota son 55 millones para este mes de abril el gobierno sí tiene los fondos disponibles para eso sí tiene manera de cubrir esto pero no lo han querido lamentablemente lo que nosotros hemos denunciado es que este es un impago que ha sido creado una crisis, una falsa crisis que ha creado este gobierno con el interés de seguir presionando para que le sigamos aprobando endeudamientos pero lo responsable en este momento es mantenernos en esta posición Y ustedes no van a seguir aprobando préstamos porque aquí tengo un comunicado en mis manos del 28 de marzo de este año que dice que mientras el FML no cumpla acuerdos Arena no aprobará un préstamo más Y así es, nosotros el 10 de noviembre del 2016 después de varias semanas de negociación con el gobierno llegamos a un acuerdo fiscal donde claramente, y ellos se comprometieron a hacer una reducción de gastos para no seguir endeudando al país pero lamentablemente no lo han cumplido y nosotros siendo responsables y coherentes con nuestro discurso es que hemos nosotros reiterado nuestra posición que no estemos acompañando endeudamientos si no vemos primero un esfuerzo con medidas de austeridad para que reduzcan el gasto público el gasto innecesario, el gasto excesivo para evitar seguir endeudando a todos los salvadoreños Esa ha sido nuestra posición y seguirá siendo y nosotros pues responsablemente hemos analizado las finanzas y la situación fiscal del país y es posible a través de medidas de austeridad evitar que se siga endeudando el país ¿Cuál es esa propuesta que tiene su partido? la propuesta que están haciendo en estos momentos ustedes Nosotros hicimos una propuesta desde inicio de año donde hay espacio para reducir reducción de gastos de más de 150 millones de dólares para este año con eso sería suficiente no solo cubrir estas obligaciones de este mes de abril sino también, y lo he mencionado en la nota que ustedes pasaron sino también poder cubrir las necesidades que tiene el Tribunal Supremo Electoral y las necesidades que tiene la Fiscalía General de la República para asegurarnos que tengamos fondos para elecciones y fondos para combatir la corrupción que es algo que en nuestro país ha afectado tanto La propuesta la tienen desde hace algunos meses ¿Usted cree que en las próximas horas podría solucionarse este tema? sobre todo por la preocupación de los jubilados que no van a recibir su pago Primero hay que entender que realmente el pago de los jubilados actualmente no es lo que está en riesgo sino es un pago que se debe hacer a los fondos de pensiones una obligación de un crédito que traen pero por otro lado se está buscando una alguna solución parcial para evitar que estos 55 millones no se paguen pero lo que sí requiere y eso va a depender de la voluntad del gobierno es que tomen las medidas de austeridad que nosotros y que la mayoría la gran mayoría de los salvadoreños se está pidiendo a un gobierno que tome medidas de austeridad para evitar que sigamos cayendo en impago como te digo este es el primer impago que se ve a nivel internacional porque es un tema que es difícil pero ya traemos más de un año de un gobierno que está fallando en sus pagos a proveedores y a otras obligaciones locales y nuevamente es un problema problema básico el gobierno no logra equilibrar ingresos y egresos sino y sabiendo de que hay oportunidades para bajar sus gastos no las está tomando esas medidas Bueno, esperemos que su gobierno entonces tome las medidas del caso para solucionar esta situación también en diálogo y en apoyo con ustedes el sector de la oposición muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno, estábamos conversando con Mauricio Interiano presidente del partido Arena desde El Salvador conociendo un poco la situación de las reacciones del impago en los momentos que ha afectado y que mantiene en una crisis económica y financiera a esa nación centroamericana Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!